Oh, 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 oh Se pierde la arena y el mar Dale soñando, se ve tan tropical Desoleta, que amas quiero amar Yo soy Alice y baby, ¿qué pasa? Por el agua que hace calor Se pierde la arena y el mar NO tighter soy jodido Se reba tanto a picarlo El sol es aquel que me quiera más Le dije, baby, ¿qué pasó? I know what you see, I know Give me more, give me more Tell me you want this waistline Dímelo, dímelo Kiss my skin, I want tail lines Lucky son of a dime I give you that, no stress life Vacation, live my best life Whenever you want Boy, I need you like a bacon Need you like I need you like I ate Cause we just keep on drinking like we straight from the sea Wait, gotta be pussy like my man, air dripping If you fucking with me, then you fancy living Mini-ching skirt with the crop top with it Told me he don't like when I got panties with it Long hair, wet, wet, panty in it Big bag wallet, got man cheese in it I don't need to take it cause I'm past these bitches Get it past these bitches, get it past these bitches Se pierde en la arena en el mar Ah, ah, ah La desea más Se ve tan tropical El sol está que cama y quiero más Te dije, baby, ¿qué pasó? Falta agua que hace calor Se pierde en la arena en el mar Ah, 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 ah Se ve tan tropical El sol está que cama y quiero más Te dije, baby, ¿qué pasó? Falta agua que hace calor Oh, 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 oh ¡Gracias!